Creo que un aspecto común de todos los que estamos aquí es precisamente darnos cuenta de que nuestro ser cristiano es una fuente continua de alegría. Si alguna vez este ánimo te cae, no es por ser más cristiano, sino por ser lo menos. Entonces estos días la prevención se convierte en unos días de entusiasmo juvenil. Os expresáis con todo el vigor y la alegría de los jóvenes. Pero también sabéis que esa alegría os viene de muy dentro.